ok, ya terminamos de pintar la cara con eso vamos a seguir pintando recuerden nuestros bracitos y la parte de las piernitas si nosotros queremos podemos poner calcetitas o algo así por el estilo pero en este no es el caso es algo muy juvenil diría yo vamos a pintar los ojos tenemos nuestro color negro nuestro color blanco yo voy a utilizar el color azul y el rosa para terminar nuestra boquita y nuestras chapas si quieren le ponemos pequitas o no le ponemos pequitas ya es a gusto de cada una los ojos primero la base siempre los ojos se van a trabajar con el pincel liner ¿por qué? porque los pinceles planos son muy mucho muy este gruesos y no nos van a permitir dejar trabajar vamos a tomar el blanco y vamos a comenzar recuerden de afuera hacia adentro siempre siempre aunque nos tardemos un poquito más pero que sea bien delineado bien detallado hasta el final recuerden que todo lo delineamos todo el ojito en color negro y esta diferencia de tonos se elimina porque es sobre la base donde nosotros vamos a pintar recuerden pintamos la parte blanca lo que sería el equivalente a nuestro glóbulo ocular de blanco como pueden ver aquí sin tratar de salirnos de hacia nuestra carita vamos a hacer lo mismo con los dos ojos esto es bien interesante porque también después vamos a poder vamos a subir este diferentes formas de ojos ¿llaman? no este vamos a poder subir diferentes formas de ojos también para que ustedes las puedan delinear porque cada rostro puede llevar un ojo diferente ¿no? una figura claro que sí pueden ser ojos abiertos ojos cerrados ojos cerrados como si estuvieran dormidos o que tienen pestañitas o para los mismos animales ojos de gato de perrito de cualquier cosa como yo terminé de pintar el color blanco vamos a enjuagar nuestro pincel le quitamos el exceso de agua recuerden son indicaciones generales y vamos a pasarnos por nuestro color azul en este caso yo escogí este tono de azul me parece muy bonito y me gusta mucho yo veo que tú ocupas esta marca este dulce que se llama Gamma Color Gamma Color a mí en lo personal me gusta mucho la Politec ajá que esta es aquella que tienes allá ajá esta a ver aquí vamos viendo mientras platicamos aquí el asunto es que queremos que quede así como muy que ustedes deben de saber que la pintura con que sea acrílica de la marca que sea no importa el tipo de marca y que sobre todo pregunten si no lleva sellador integrado compren su sellador aparte así es porque es importante el sellador el sellador recuerden que lo vamos a utilizar al final de nuestra labor ya que está completamente seca se le da una pasada por la parte de atrás ya que está totalmente seco el sellador lo podemos hacer por la parte de enfrente y dejamos secar por lo menos unas 5 o 6 horas yo acostumbro dejarlo toda la noche hasta el otro día que llego de trabajar y ya le paso la plancha por la parte de atrás ya cuando la plancha está mucho muy tibia ya prácticamente fría es cuando le doy una leve pasada por la parte delantera eso nos permite que aunque lavemos nuestra labor no se caiga la pintura eso es muy importante porque luego no sabemos y sobre todo tratar de no lavar nuestras labores sin cloro pueden auxiliarse de marcas comerciales jabón de pastilla pero tratando de no utilizar absolutamente nada de cloro porque aunque no retira la pintura por completo lo que hace es que comienza a cuartearla y las decolora se empiezan a ver los materiales pintos y se ven feos como gastados también ya viejitos cuando pues no es el caso ya terminamos nuestro color azul yo voy a igual volvemos a enjuagar nuestro pincel en nuestra agua limpiamos el exceso de agua y pasamos al color negro tal vez esté un poquito muy rápido por el tiempo pero ustedes pues lo van a hacer con mucha más calma que no creo que necesiten tanta calma porque son detalles muy pequeños y dependiendo del tamaño de nuestra muñeca es lo que nosotros vamos a tardar en pintar un ojito un ojito taller de puntillas tejidos y muchas cosas más ahí van a encontrar los patrones para poder fotocopiar estos dibujos ustedes los impriman los lleven a la papelería y los hagan chiquitos o grandes ¿no? también en el grupo de Marimur Bordados Fantasía ahí en la parte de arriba donde dice archivos Dulce nos subió un instructivo para que puedan calcar de diferentes formas sus figuras ya sea con papel calca o con otras técnicas que observe ahí ese ese documento vamos a tratar también de pasarlo que esté que permanezcan los dos grupos para que lo puedan ver ok miren aquí ya terminamos nuestro ojo es por pasos se ve este la pintura ustedes ven que todavía brilla está muy fresca necesitamos que seque para darle los retoques y no no tengamos que este repetir algún paso pues podemos este maltratar nuestra labor ok ok miren mientras se termina de sacarlo de los ojitos nosotros vamos a pintar la parte interna de la boca no es la lengua aclaro la lengua es esta parte nosotros vamos a pintar el lado contrario nosotros aquí diluí esta rosa con el blanco porque yo no tengo rosas más claros entonces obtuve una mezcla muy un poco más clara para poder hacer lo de nuestra boquita si ustedes se fijan es muy muy tono el tono es muy suave y no hay gran problema con que lo podamos extender y podamos este trabajar aquí nuestra boca está dividida en dos partes una es la parte interna de la boca y la otra es la parte de la lengua lo que vamos a hacer es esto vamos a cubrir el equivalente a la parte interna de la boca con el pincel liner poco a poco quedando de esta manera para la lengua podemos utilizar directamente el color rosa y ustedes pueden ver la diferencia del tono lo tomé directamente del rosa que les acabo de mostrar y esta es la diferencia de nuestra lengua si se ve el detallito lo podemos hacer ya cuando esté totalmente seco únicamente somboreando con la técnica del difuminado que aprendimos o dándole un poco más de luz del lado de nuestra lengua nuestra boca ya comienza a tomar forma se va a ver mucho mejor en cuanto esté seco ok seguimos con el mismo pincel liner y la ayuda del color negro pueden comenzar a delinear el contorno de los ojos cuiden de no encimar sobre el tono blanco sobre el tono azul únicamente la orilla el trazo es mucho muy delgado para esto es para lo que nos servía la primer tarea en nuestras hojas carta si por cierto me quedaron bien chuecas inicialmente a todo mundo nos quedan chuecas muy gruesas depende mucho del pincel que utilicemos se preguntarán por qué pinto arriba por qué pinto abajo porque como nuestra línea es muy delgada permitimos que la parte recién pintada comience a secar aquí como ya está color negro ya no necesitamos marcarle el contorno únicamente hasta donde está lo azul y luego luego se nota la diferencia entre ese ojito y el otro vean uno vean otro uno con terminado y el otro sin terminado se va viendo más bonito ahora para hacer nuestras pestañas vamos a comenzar la primera siempre se deben de comenzar de abajo hacia arriba porque de arriba hacia abajo pierdes la distancia entre cada una lo más delgada que se pueda una larga una pequeña una larga o todas largas todas cortas como ustedes decidan pero siempre traten de iniciarlo de abajo hacia arriba le pueden poner tantas pestañas como ustedes gusten ahora nos pasamos del otro lado de nuestro otro ojo igual únicamente pura orilla cuidando mucho de que no vayan a encimar su mano con el ojo que acabamos de pintar pueden pintarlo de manera inversa primero el que está a su izquierda y después el que está a su derecha como a ustedes se les haga más fácil yo soy medio alrevesada por eso como ven siempre termino pintando y haciendo malabares con las manos eso es lo que te iba yo a decir que no hubiera sido más fácil que pintáramos primero este siempre termina haciendo lo mismo y vamos con las pestañas cargamos nuestro pincel y comenzamos corta larga como ustedes desean traten de que lleven la misma distancia el mismo grosor porque como pueden ver ustedes aquí yo ya la regué la de abajo me salió mucho más gruesa en comparación de la otra sí pero aquí vamos a suponer que yo así como me quedó esa pestaña pero yo espero a que seque bien la tela y le puedo dar un pincel una pasada con el pincel por la orillita de la de la de la pestaña para corregir el grosor si puedo sí pero ya que esté bien seca pero en este caso para corregir vamos a utilizar el color piel el color piel ajá siempre vamos a utilizar el color que utilizamos como base esa era mi pregunta todo lo podemos corregir pero esperando que se seque porque por ejemplo ahorita ustedes aquí si se dan cuenta si lo revolvemos o hacemos vamos a hacer un manchadero enorme aparte que en realidad pues no puede ser error porque no todos tenemos las pestañas iguales ni los árboles tienen tampoco los del mismo color verde las hojas no entonces está perfecta ahora vamos a marcar nuestra nariz ubicándonos a la mitad de nuestra figura lo más delgado que se pueda aquí la tenemos le emparejamos el tamaño y aquí está nuestro nariz que tal ya va tomando más forma vamos a ir con los detalles en blanco sobre nuestros ojos por lo regular son tres los que le ponen las personas nosotros le vamos a poner dos uno lo dejamos el pincel que descargue la pintura y el otro mucho más rápido queda uno más grande que el otro ahí lo vemos vamos con el otro vamos con el otro igual dejamos que el pincel descargue la pintura y uno mucho más delgadito ahí está y los vemos de lejos maravillosos ojos coquetos podemos también delinear nuestra boca ya sea de un tono color rojo con el color negro como ustedes decidan en este caso yo voy a esperar que seque bien y con la ayuda de un pincel seco totalmente seco vamos a hacer la técnica que es precisamente así pincel seco vamos a mojar nuestro pincel en el tono rosa que utilizamos y vamos a comenzar a descargar todo el exceso con la ayuda de un papel le descargamos todo 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 dando vueltas todo cuando vemos que nuestro pincel prácticamente no pinta como aquí le vamos a dar sus chapas a nuestra muñeca en redondo para cualquier otro lado si se dan cuenta prácticamente no se ve la diferencia lo podemos hacer dos tres cuatro cinco seis veces las veces que nosotros creamos que sea necesario para que nuestra muñeca adquiera un tono chapeado y ese ya es al gusto verdad muy chapeado miren aquí ya se ve ahí lo tenemos muy chapeado no muy chapeado redondito le podemos poner pecas cualquier cosa y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado de nuestro cachetito si se fijan mi pincel ya está más rosa que nada es el único que dedico para hacer chapas chau